de la América, ok, tenemos pasamontañas de la América y tenemos personalizadas con su apellido o con su nombre con su apellido o con su nombre, por ejemplo este amigo que se apellida Vásquez, me encargó que le pusiera nada más Vásquez ahí está, ok, entonces, tenemos las de Deporte Caliente, ok, las de Deporte Caliente, así es que definitivamente y tenemos para que si usted quiere, por ejemplo estos muchachos que son pintores, este muchacho me pidió que me pusiera, que le pusiéramos ahí Tinos Painting, de lado y lado, entonces como usted se da cuenta el pasamontañas, Tinos Painting, de lado y lado entonces aquí tiene lo que le cubre, lo que le cubre la parte de los ojos, porque es pasamontañas le acabo de mencionar, no importa que usted sea cabezón, de cara grande o de cara angosta esto es tela dry fit, esto es stretch, miren, miren entonces es tela dry fit, así es que definitivamente, véanlo recalco, esto es solamente para la gente que trabaja en la construcción, al aire libre en la me la acomodo vean ustedes aquí está la publicidad el pasamontañas, vean ustedes esto es tela dry fit ahí está, ya me la acomodé vean Tinos Painting de lado y lado, le podemos poner la publicidad aquí enfrente con su logotipo ya sea un logo o así escrito como usted quiera del equipo que usted desee de lo que ustedes quieran la marca que usted quiera o como nuestros hermanos nuestros hermanos hondureños que nos pidieron por ahí que le pusiéramos la bandera de Honduras ahí está entonces vean usted la diferencia entre que es la mitad y el otro que es básicamente el pasamontañas no bueno pues ahí está y otra de las cosas mi gente recalcarles nada más el precio si usted quiere una le va a salir en 10 dólares cada una si usted quiere de 5 en adelante yo se las dejo cada una en 8 dólares usted tiene un ahorro de 10 dólares al comprarme de 5 en adelante y yo le regalo una de estas de deporte caliente así es que ahí está veanlo miren si se dan cuenta si se dan cuenta al ponérmela como se adapta mira ahí está así es que definitivamente saludos a toda la gente que se está conectando a nuestros amigos de Alfredo no calito pues es que me la regalaron y dame lo gratis mejor Ismael Ochoa Val Hernández Ricardo Ugarte hasta Córdoba Veracruz al profesor este Manuel Ríos a nuestro buen amigo Felipe Ramos Rizzo ex árbitro mundialista que hace ya tiene 8 años en el 2012 lo traje a una clínica para árbitros aquí en Phoenix, Arizona y también vino a pitar la final de la liga intersemanal la liga extraordinaria en el 2012 cuando lo invité a nuestro buen amigo Oscar Hernández saludos a Jesús Gómez saludos saludos a la gente que sigue conectando a Brenda Madrid tenemos a Cancha Upen de allá de Tecama nuestros amigos al profesor Jaime de Tecama Deportes allá en Tecama Tecama en el Estado de México tenemos a nuestra buena amiga Fati Fati a quien más tenemos por ahí a nuestro a nuestro buen amigo César Solís bueno pues a la gente que se está conectando muchísimas gracias y nada más comentales que definitivamente pues les quiero agradecer el apoyo la verdad por por el patrocinio de estas el patrocinio de las de las ahora si de las los cubrepolvos yo le llamo cubrebocas porque obviamente te cubre la boca te cubre la nariz te cubre los oídos hoy el cuello básicamente entonces esto es sobre todo para la gente que trabaja al aire libre para la los pintores los que pintan casas afuera los de la construcción los de lens keeping jardineros pues este los que hacen limpieza de casas también que se levanta mucho polvo recalcando que estos no son estas yo no los estoy vendiendo por la pandemia no 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 o sea la verdad no estas no son exclusivas porque es tela dry fit es una tela que es prácticamente ahora la razón de hacerlas blancas ya lo acabo de mencionar acuérdense viene el calor aquí en phoenix estamos prácticamente ya ahorita a 100 grados fahrenheit la temperatura 100 grados fahrenheit imagínense usted como está de caliente allá afuera así es que pues ahí está ahí está y bueno pues agradecerle agradecerles a todos y cada uno de ustedes los que en su momento pues me han patrocinado me han apoyado este y pues recalcarles no que esperemos que ya nuestro dios para que ya permita que desafortunadamente esta pandemia que ha dejado mucha crisis mundial no mucha crisis económica gente que bueno se ha enfermado no tan solo del coronavirus sino emocional psicológica mentalmente les ha afectado mucho esta situación porque se han quedado desempleo ha habido mucha violencia doméstica ha habido muchos problemas emocionales psicológicos y por lo único que yo les pido a mi gente es que se acerquen mucho a dios hagan mucha oración la verdad que no les estoy no trato de cuentearlos pero si el mantener tu mente tu paz interior el mantener tu todo toda esa tranquilidad te va a ayudar mucho eso se va a reflejar en ti en tus seres queridos en tu familia así es que pues agradecerle nuevamente a toda la gente que está por ahí dice Alfredo por favor me lo da gratis te lo chupo porfa mi viejón esos balones atrás de ti están bien jugosos no 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 a ver vamos a eso bueno bueno por ahí se acaba de se acaba de se acaba de de conectar una persona non grata que definitivamente pues es acaba de escribir unas tonterías y bueno a esta gente la verdad que como yo no sé como hay gente que escribe puras puras groserías sabiendo que hay pues este es un programa para todas las edades así es que bueno recalcarles que tenemos los cubrebocas para toda la gente que trabaja al aire libre no la intemperie así es que recalco una vez más para nuestros amigos hondureños que nos encargaron de ponerle lo que es la la bandera de Honduras a nuestros amigos de Tinos Painting ahí están sus pasamontañas nuevamente véanlo tenemos a nuestro amigo que nos pidió que le pusiéramos su apellido Vázquez ok y tenemos para los que le van a la América bueno pues ya me ya me las puse no así es que y tenemos para los que le van al Cruz Azul estas son estos son pedidos que ya nos han hecho la verdad por por mayoreo entonces nada más recalcarles que una recalcarles que una vale 10 dólares en la compra de 5 yo te regalo una gratis obvio obvio valga el expresión yo te regalo una y te la dejo si tú me compras una te doy te la vendo en 10 dólares si tú me compras de 5 en adelante te las dejo en 8 en 8 dólares cada una tienes un ahorro de 10 dólares y te llevas una gratis así es que así es que ahí está dice ahí está pero pues creo que en cierto modo como lo acabo de mencionar esto básicamente lo que me gustó de esta tela porque hace un rato que anduve por ahí en la mañana entregando ya algunas algunos cubrebocas este definitivamente lo que me gustó es que saben que son frescas ahorita pues mucha gente sabe que aquí en Phoenix Arizona está la temperatura en pues en 100 grados Fahrenheit entonces son muy frescas entonces es tela dry fit o sea es stretch se adapta ya sea que seas de cabeza o de cara grande o de cara angosta con cuello sin cuello es adaptable porque es dry fit son sublimadas esto no es de que se te va a despintar o se te va a borrar con las con las lavadas puedes lavarla puedes plancharla puedes meterla a la secadora y va a seguir igual porque son sublimadas y la tela es dry fit así es que despreocupense ustedes de que a la vuelta de dos o tres lavadas se despintaron no porque son sublimadas sublimadas entonces te recalco una por 10 dólares si me compras arriba de 5 te las dejo cada una en 8 dólares o sea tienes un ahorro de 2 dólares por cada pieza que tú me compres y te llevas una gratis de deporte caliente así es que el logotipo puede ser el que tú quieras el de tu empresa todo el el brand que tú haces yo te lo pongo como tú me digas por ejemplo como este que me pidieron de la américa se los puse aquí de lado y lado si entonces si te das cuenta este es un pasamontañas este que le va al cruz azul me la pidió así en grande de la bandera de Honduras también me la pidieron o sea es como tú quieras así es que bueno pues ahí está mi gente y rápidamente bueno pasando lo que es hace unos instantes estuve compartiendo estuve compartiendo ya dándole dándole un giro a la plática cambiando abruptamente como se dice estuve compartiendo por ahí en mis redes sociales en Facebook en Instagram en Twitter si Dios nos lo permite la verdad que si para entonces esperemos en Dios en que ya esté todo controlado con la situación de esta pandemia del coronavirus bueno estamos promocionando ya lo que es la copa la copa Independence Day la copa del 4 de julio July 4 la pues recordemos que los que vivimos aquí en Estados Unidos el día 4 de julio se celebra la independencia de esta gran nación como nosotros los mexicanos que celebramos el 15 y 16 de septiembre que prácticamente celebramos nuestra independencia mexicana bueno la independencia de los Estados Unidos se celebra el 4 de julio y para todos los equipos que se habían registrado para la copa del 11 de abril pasado que era copa Semana Santa sábado de Gloria 2020 que ya lo acabo de mencionar la tuvimos que mover del 11 de abril hasta el día 4 de julio pero ahora ya no va a ser copa Semana Santa sábado de Gloria porque obviamente pues muchas de las veces hacemos torneos de acuerdo a la a la fecha a lo que se celebra como en este caso ahorita vamos a celebrar el 4 de julio vamos a celebrar el torneo de la independencia el Independence Day for July o July 4 así es que ya lo sabe el 4 de julio si Dios nos permite nuestras autoridades gubernamentales y nuestras autoridades de salud nos permiten saludos a nuestros amigos de Jaguar SFC de la Liga Sabatina Rebelde Salud así es que si nuestras autoridades gubernamentales nos permiten y sobre todo el jefe supremo allá arriba nos permite poder llevar a cabo la copa el día curiosamente no va a caer en sábado 4 de julio sábado 4 de julio así es que este pues ya tenemos los equipos que se registraron en la copa que tuvimos que posponer recuerden la copa básicamente no se canceló simplemente se pospuso por la pandemia del coronavirus así es que estoy haciendo ahorita esta esta propaganda para que usted se registre ahí le van a aparecer en unos instantes el número en pantalla pero se lo dejo se lo digo es 480 524 3861 480 524 3861 o si no también sabe que yo publiqué en varios grupos y en diferentes redes sociales de las que yo pues administro ahí usted puede darle clic puede darle clic y ahí le va a aparecer la información del evento ahí ahorita este mi floor manager acaba de ponerles el teléfono en pantalla que es 480 524 3861 o bien nos puede usted enviar un correo electrónico a deportecaliente aztv arroba gmail punto com se lo repito deportecaliente aztv arroba gmail punto com una vez más deportecaliente aztv arroba gmail punto com obviamente todo junto porque es correo electrónico y usted pues nos puede encontrar en nuestras diferentes cuatro plataformas sociales que usted lo está mirando aquí atrás en pantalla que es el en nuestro background que es en facebook en twitter y en instagram como deporte caliente phoenix por supuesto en nuestro canal de youtube igualmente como deporte caliente phoenix así es que nada más este es para avisarle a todos los clubs las asociaciones las ligas a los equipos individuales a todos los amantes al deporte más practicado en el mundo el fútbol soccer recuerde estaremos celebrando el día 4 de julio 4 de julio la independencia de los estados unidos de norteamérica y bueno deporte caliente phoenix para ello tenemos contemplado ahorita no les quiero decir porque si no no me quiero adelantar a lo que todavía estamos cocinando muchas sorpresas obviamente si se las digo bueno pues van a dejar de ser eso no sorpresas entonces pero si tenemos por ahí lo que si les puedo adelantar que va a ser una fiesta futbolera obviamente celebrando la independencia del 4 de julio la independencia de los estados unidos de norteamérica tenemos muchas sorpresas que ya venimos preparando pero sobre todo bueno pues que yo yo en lo personal como el coordinador de la logística como el entrenador en jefe de esta copa pues yo le pido mucho a mi dios padre al jefe supremo no y le pido permiso a la a la tierra no pues si a la tierra para que nos permitan que ya esta pandemia pase no que ya se vaya toda esta esta mala vibra toda esta mala energía de como nos tienen los medios de comunicación asustados asorados no con estas esta información negativa que que circula no en redes sociales que circula en nuestras en nuestros diferentes medios de comunicación y bueno a pesar de que un servidor pues pertenezco y laboro para un medio de comunicación en redes sociales pues trato siempre de ser optimista y positivo no y yo sé yo tengo la confianza tengo el optimismo saludos desde Tuxón Juan Veracruz saludos este paisano saludos hasta Juan Veracruz aquí está el Córdoba Veracruz este esperemos que toda la gente de allá de Tuxón se deje venir para acá para el 4 de julio a celebrar los ahora si la independencia de esta gran nación no pero volviendo al tema no ya para concluir este si si usted necesita más información al respecto porque obviamente no quiero ser tan detallista o tan detallado vaya usted a la página del evento ahí yo acabo de compartir en mi en mi twitter en mi instagram y en mi página de facebook el evento nada más dele click ahí viene toda la información detallada de lo que se necesita para poder participar para ser un socio más como equipo como club como jugador igual si no tienes equipo no juegas para ningún club eres un jugador como dijeron por ahí un agente libre quieres jugar en algún equipo bueno llámanos ahí está el teléfono en pantalla si en el renglón de comentarios ahí aparece el teléfono este y definitivamente no así es que ahí está la información y ya lo saben mi gente muchísimas gracias a todos los que se conectaron Dios me lo bendiga y pues en lo personal nada más decirles si usted tiene a qué salir salga con todas las debidas precauciones recuerde póngase el cubrebocas cubrebocas especiales para esta pandemia lleve su desinfectante de manos así es que por ahí le voy a pedir a mi flor manager a ver si me tira por ahí el sanitizer venga vuela 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 ahí está nuestro sanitizer véanlo mire vean cómo cómo estamos preparados para todo con el escudo de nuestra querida selección mexicana eh y para que no haya duda ahí está miren ahí está para que no haya para que no haya duda miren vean ahí está eh entonces salga con su desinfectante de manos póngaselo porque la verdad es muy importante que después de que usted toque cualquier superficie desinfectante de manos y si no ya lo sabe póngase así es que su amigo de siempre el poeta de los deportes les desea que tengan excelente fin de semana muchísimas gracias dios me los bendiga no no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!